Sí, sí, la verdad que muy contento por la victoria, como decís vos. Creo que fue un trabajo muy duro, muy luchado, pero gracias a Dios nos quedamos con la victoria, que es muy importante. Sí, claro, obviamente todos los derbys son difíciles, sea donde sea, sea que cancha que sea. Y la verdad que salimos muy fuertes en la segunda parte, más que nada. Creo que en el primer tiempo se pusieron ellos por adelante, nosotros cuesta arriba. Pero el equipo siguió luchando, siguió trabajando y la verdad que llegaron los goles fundamentales. La jugada que hicieron todos los compañeros y la verdad que gracias a Dios llegaron los goles, que nos llevamos la victoria, es muy importante. Sí, sí, la verdad, como te dije recién, creo que hicimos un trabajo muy duro todo el equipo. Lo que jugamos, lo que salieron desde el banco, lo que están afuera, la verdad que todos nos apoyamos entre todos. Y la verdad que eso es lo que te hace fuerte el equipo y la verdad que las palabras del míster también. Creo que las palabras en el entretiempo fueron fundamentales y la verdad que gracias a Dios nos quedamos con la victoria. Bueno, la verdad que siempre nos va para adelante. Nos dijo que siguiéramos de la misma manera, que bueno, que los goles llegaban, pero que nosotros no bajemos los brazos, que lo mismo nos pasó en pretemporada. Hubieron dos o tres partidos que se nos pusieron en cuesta arriba y la verdad que nosotros seguimos luchando, seguimos trabajando. Y bueno, con el trabajo del míster que nos habló, que nos dio para adelante, la verdad que el segundo tiempo se demostró que salimos con mucho más fuerza y la verdad que nos llevamos la victoria. Sí, sí, obviamente. Creo que lo primero que nada, lo primero que hay que hacer es el equipo y la verdad que hoy en día el equipo está muy fuerte. Todos trabajamos, ninguno es más que nadie y la verdad que hay que seguir de esta manera. Se viene un partido muy difícil y bueno, hay que enfrentarlo de la misma manera que hoy. Sí, sí, la verdad que como te dije recién, sabemos la clase de jugador que es Kangui, que sabe que hace el movimiento y te la pone ahí. La verdad que sí, es una jugada fundamental y bueno, pude hacer el desmarque y gracias a Dios llegó el gol, que la verdad es muy contento por mí. Sí, sí, obviamente. Siempre lo dije que la afición acá en Mestalla es el número 12, el jugador número 12. Siempre nos va para adelante cuando vamos perdiendo, cuando vamos empatando, cuando vamos ganando y la verdad es que para nosotros es el jugador número 12. La verdad que no hace mucha falta, pero sé que desde su casa nos alientan, nos van para adelante y la verdad que este triunfo va para ellos y hay que seguir así.